Nueva York, Madison Square Garden, noche del 12 de diciembre de 1935. Un cartel luminoso anuncia un combate pugilístico entre dos grandes, Paulino Uzkudun, el Toro Vasco, y Hugh Lewis, el Bombardero Negro. En cualquier lugar del mundo, siempre hay un antiguo campeón. Paulino Uzkudun. No tienen, no tienen ni idea. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.